Pobre nina El aljime y el parrán Alguien tiró la banana Que ella pilló sin querer Y jurídico cuando vi que se venía Ya de cubito dorsal Me la agarré Fui un gil Porque creí que allí inventé el olor Un gil Que alzó un tomate y no creyó una flor Y sigo aquí Cuando presumo que salvé el amor Ya que ella fue Quien a trompadas Me rompió las penas Ya me Volví a la mugre de vivir Tirar Caray Si al menos me engrupiera De que la he salvado Esto dijo el Cucifay Mientras la cosa Retosaba Retosaba Ya perdida en el fangal Y él Tomaba una ginebra desastrosa Entre escudas y malandras En la mesa de aquel bar Si alguien tiró la banana El que era un gil Empujó Y justito cuando vio que se venía Ya de cubito dorsal Se le prendió Ya ven Volví a la mugre de vivir Tirar Caray Si al menos me engrupiera De que la he salvado Ya ven La